¿Qué es la Policía Judicial? ¿Qué es la Policía Judicial? Los vehículos que están recuperados están al momento en la Policía Judicial. En las circunstancias que fueron, con papeles alterados y los números de motor, el código alfanumérico, están alterados. Hemos hecho los revendidos químicos y han dado que motores pertenecen a otro tipo de vehículos, con otros documentos. Entonces, supuestamente, se presume que los dueños donde se los encontró fueron compradores de buena fe. Sin embargo, las investigaciones continuarán y ellos darán versión a la Fiscalía en qué circunstancias ellos obtuvieron estos vehículos. Y si amerita detención, nosotros lo haré. En el caso contrario, el vehículo reposará hasta que lleguen los dueños y fueron reportados en el país como robados para que puedan llevarse los vehículos que han sido, en este caso, recuperados. ¿Cuál es el...? ¿Qué es lo que va a pasar con estos vehículos al final? Los vehículos, los últimos cuatro vehículos están alterados los números de motor. ¿No encontrarse la alteración se quedarían en la policía o se les... En este caso, por ejemplo, si nosotros revisamos, si están alterados y si estos vehículos fueron reportados como robados, es reportar a los propietarios comunicales que han sido recuperados acá en la provincia y ellos se encargan de hacer el trámite acá ya para la devolución. La devolución se hace previo a un previo informe de la policía judicial y la orden de remarcación para que mantengan nuevamente los números originales como eran. Eso está haciendo ya las verificaciones para poder nosotros comunicar. En caso de que sean robados acá en nuestro país. Si es que no son, nosotros ya vamos a los similares de Colombia, de Perú y Venezuela, donde se presume que pueden haber ingresado también a nuestro país y ingresaron y se matricularon con papeles alterados. También hace un tiempo hubieron operativos con los motores fuera de bordo en los lugares. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a seguir estos operativos o ya se van a...? Los operativos esos, bueno, van a continuar. Nosotros tenemos aquí un departamento de análisis de inteligencia en la policía judicial, los cuales están levantando información a ver si continúan receptando este tipo de motores sin documentos para nosotros proceder y realizar los operativos necesarios. Eso viene a ser en este caso los objetos de incautación, de escautación de objetos de dudosa procedencia. Ya no le llamamos como era antes la cachinería. Entonces vamos a hacer los operativos no solamente de motores, sino también de vehículos, de motocicletas, en talleres. Tenemos un cronograma realizado para todos estos dos meses que vienen.